En 1989 Disney estrenó la película que la salvaría de esa época oscura y comenzaría una nueva etapa que sería el renacimiento de Disney o la época dorada de Disney. 34 años después Disney vuelve a estrenar la película pero esta vez en una versión con personas de verdad. Estoy hablando de La Sirenita, la película que ha llegado a los cines hoy mismo y de la que os voy a hablar un poquito. Así que os dejo con unas imágenes y empezamos. Disney ya lleva unos cuantos años repitiendo sus éxitos de los años 90 en forma de live action. Ya ocurrió con Aladdin, con El Rey León, con Cenicienta e incluso con Alicia en El País de las Maravillas. Este año ha llegado La Sirenita, una versión en la que no han sobrado los problemas. Y es que desde que se anunció que la película estaría protagonizada por Harry Bailey, un movimiento en contra de la película surgió, ya que estaban cambiando a un personaje de la película totalmente blanco con el pelo rojo por una actriz afroamericana. Sin embargo, tengo que decir que la elección de esta actriz es increíble. Halle Bailey hace una interpretación brutal y excelente. Ya no solo en cuanto a las interpretaciones de las canciones, que es de lo mejor que tiene la película, sino también en los momentos expresivos cuando el personaje no tiene la voz. Sin duda, la elección de Halle Bailey, como ya han comentado los propios directores de la película, fue por su talento interpretativo. Y la verdad es que lo demuestra y es el mejor personaje de toda la película. Pero la película no solo se sostiene por la interpretación de Halle Bailey. A esta actriz la acompañan grandes intérpretes como Javier Bardem, como el Rey Tritón, Melissa McCarthy, como Ursula, Jonah Howard King, como el Príncipe Eric, David Digg, como Sebastián, Jaco Treble, como Flounder, o Awkwafina, como Scatter. El otro personaje que destaca en toda la película es Ursula, interpretado por Melissa McCarthy. Esta actriz hace un papel impresionante. Es un personaje que está perfectamente calcado en el que vimos en la película de 1989, la película de animación. Pero vamos a hablar un poquito de la trama. ¿Esta nueva versión, la infacción, es igual que la película de animación? Pues principalmente sí, la trama es la misma, pero hay pequeñas diferencias. Y es que la película dura aproximadamente media hora más que la película original. Y se puede profundizar un poquito más en alguno de los arcos argumentales de la cinta. Como por ejemplo, Eric. Esta película profundiza y desarrolla mucho más al Príncipe Eric y su relación con Ariel en el momento en el que ella todavía no es capaz de hablar. Hay unas escenas muy bonitas en el pueblo alrededor del Castillo que sustituyen un poco lo que se pudo ver en las películas de animación. Profundizando, como digo, un poquito más en toda esa trama que le viene muy bien, le viene como anillo al dedo. Si además la trama se mantiene muy similar, por no decir prácticamente idéntica a la que vimos en 1989, algo muy característico de esa película y que originó todo el boom del renacimiento de Disney en la época de los 90 son las canciones. La Sirenita de 1989 fue la primera película en introducir este elemento musical en el que a medida que se va desarrollando la película, las canciones van interpretando momentos claves de la cinta. Y también es una pregunta clave, ¿las canciones se mantienen fieles a la que vimos en la versión animada? No se ha cambiado ninguna de las letras conocidas, pero sí que se han introducido nuevas canciones que están compuestas por Alan Menken y que da letra Lin-Manuel Miranda, que ya ha compuesto las canciones, por ejemplo, de Encanto. Algunas de estas canciones son aceptables, no van a ser pelotazos como lo fueron en su tiempo Parte de tu mundo o Bajo el mar o incluso Bésala, pero están bastante bien. Hay un rap protagonizado por Scatter y Sebastián que es una risa todo el rato. ¿Y es todo bueno en la película? Pues no, no todo es perfecto, ni todo puede ser bueno. Y hay un punto que no termina de convencerme y son todos los efectos visuales que ocurren bajo el agua. No en cuanto al diseño de los personajes per se, porque todo el diseño de los personajes marinos, así como del fondo marino, la iluminación y bajo el agua, está muy bien. Pero hay un punto que no me termina de convencer y es la integración de los personajes en el fondo marino. No de los peces, sino de las sirenas y del propio Rey Tritón. En ocasiones, sobre todo en el primer tercio de la película, esta integración se ve un poco rara. No sé si es porque no estamos acostumbrados a ver eso o porque realmente le falta un pulido al efecto digital. Ya que sí que es verdad que esta integración se ve un poco brusca entre el fondo y el personaje principal, sobre todo en los planos abiertos, los planos generales, en aquellos que vemos el personaje de cuerpo entero. No se ve un desenfoque, como podría ocurrir en la vida real, entre el fondo y el personaje. Se ve todo demasiado nítido. Y algo que también me choca un poco es el movimiento del pelo general en todos los personajes que están debajo del agua. Tanto en la sirenita como en todas sus hermanas sirenas, en Úrsula y en el Rey Tritón. El movimiento del pelo bajo el agua todavía le falta un gran pulido. Vimos un buen trabajo en otras películas como por ejemplo Aquaman y aquí por ejemplo falta ese pequeño detalle. Sin embargo, cuando lo tenemos en un primer plano de las caras de los personajes, esto no ocurre tanto. Sí que se nota un poco, sobre todo como digo en el primer tercio de la película, pero no tanto como ocurre con los planos generales. Esta película es un remake apasionante y emocionante que va a causar sensación, ya que Haile Bailey imprime encanto y poder vocal a esta reinterpretación del clásico Disney de los años 90. Sin duda esta película no va a dejar indiferente a nadie. Hay gente que le va a gustar mucho, hay gente que le va a estar un poco igual, hay gente que la va a odiar simplemente por el hecho de la actriz que han elegido. Yo a todos ellos les digo que les den una oportunidad a la película, que vayan a verla y opinen con su propio criterio. Si después de ver a esta persona, merece la pena contratarla para interpretar a este personaje o no. Déjame en los comentarios si tú ya lo has visto que te ha parecido o si quieres ir a verla si todavía no lo has hecho. Dale dedito arriba y suscríbete si todavía no lo has hecho. Esto es todo por hoy, nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo. Gracias por ver el vídeo.